La hija de la diva acaba de frustrar los planes secretos de su mamá, que planeaba celebrar a lo grande sus 78 años. ¿Qué le pasó? A días de soplar las velitas, Susana Jiménez no da para sustos. Es que hace unas horas, la diva de los teléfonos se enteró de la noticia que nadie quiere recibir y que viene frustrando fiestas, encuentros, casamientos y demás eventos en los últimos tiempos, un positivo de COVID en su círculo más estrecho. Pero, para colmo, la mala nueva llegó de parte de su hija Mercedes Arrabairouse, que viajó de punta a Buenos Aires en principio por un par de días, para resolver temas personales y buscar su visa. Documentación con la que Mecha planeaba, probablemente, volar a Miami con su mamá para celebrar su cumple este sábado, pero no podrá ser. Por su parte, Sue no había querido decir nada sobre lo que había planeado para este año, cuando se lo preguntaron a la salida del show de Roberto Moldavski en el Indio y Punta del Este. ¿Es secreto? Advirtió ella, bien clarito para que la dejen en paz. Sin embargo, aquella noche Jiménez señaló como un tema de preocupación la impresionante suba de contagios en las últimas semanas, teniendo en cuenta que el año pasado debió pasar unos días internada en el sanatorio Cantegril, en Uruguay, a pesar de estar vacunada. Me estoy cuidando porque me asusté mucho. Aparte, ¿a dónde voy a ir? Me gusta estar en mi casa, con mis animales, dijo ella el domingo, antes de que Luis Ventura anunciara en a la tarde el bombazo de que Mecha volvió a contagiarse con el bicho maldito. Tengo información confirmada. Mercedes Sarrabairose, la hija de Susana Jiménez, se hizo un testeo y dio positivo, anunció Luis en el programa de América, donde además sumó como dato extra, súper caliente, que la diva en estos días se va a reencontrar en Punta del Este con Jorge Rama, su polémico ex. Le clavó al ángulo cinco cheques voladores y lo perdonó, aseguró el periodista que esta semana volvió a sentarse en la mesa de intrusos, sin mecha pero con Rama. Así empezará Susana su nuevo año, el sábado 29. Tremendo. 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 Gracias por ver el video